No busques detestos para volver a mi Que ya no te quiero, que tanto lo siento Te verás por ti, tu eras mi lucero En lo alto del cielo, y me hiciste sufrir Y tú, no me hables de amor Mejor, que te alejes de mí, que yo Aunque se caiga el sol, me quedo sin ti Tantas veces, me vieron llorar en silencio Por quererte, besando tu fotografía Detenerte, no pude con todos mis sueños Y ahora vuelves, triste con las manos vacías Y tú, no me hables de amor Mejor, que te alejes de mí, que yo Aunque se caiga el sol, me quedo sin ti Julio Paternita, género y chuzo, dice Adelante, color Manuel del Cristo Doros y Alicia Patricia Maestro Yo no quiero herirte, pero tengo que hablar Lo tuyo era un juego de falsos deseos Y mil cosas más, yo a cambio me entrego Con mi alma y mi cuerpo, te di mi verdad Y tú, que no sabes de amor A mí, me quisiste alusar Yo fui, una leve ilusión Un capricho más Tantas veces, me vieron llorar en silencio Por quererte, besando tu fotografía Detenerte, no pude con todos mis sueños Y ahora vuelves, triste con las manos vacías Y tú, no me hables de amor Mejor, que te alejes de mí, que yo Aunque se caiga el sol, me quedo sin ti Y tú, ay, no me hables de amor Mejor, que te alejes de mí, que yo Aunque se caiga el sol, me quedo sin ti Y tú, no me hables de amor Mejor, que te alejes de mí, que yo Aunque se caiga el sol, me quedo sin ti